¡Vamos! 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 Así fue el desahogo de los jugadores peruanos después del pitazo final. La bicolor le ganó 2 a 0 a Nueva Zelanda y volvía al Mundial después de 36 largos años. Las lágrimas de alegría inundaron la cancha del Nacional. ¡Vamos! ¡Andrea, vamos! Todo el pueblo peruano quería abrazar a cada uno de sus nuevos héroes. Ellos en la cancha dieron rienda suelta de su desbordante alegría. ¡Vamos! ¡Vamos al Mundial! ¡Al Mundial! ¡Al Mundial! ¡Al Mundial! Los jugadores ya sobre el estrado al medio de la cancha no paraban de saltar de alegría. Y con los gorros de Rusia, ¿no? ¡Aviéntalo, Ramos! Lo más no se puede pedir, ¿no? Sí, muy feliz, muy feliz porque estamos dentro del Mundial. Un sueño hecho realidad, ¿no? Sí, sí. Un sueño de niño que siempre uno sueña y anhela. ¿A quién se lo dedicas? A la familia. ¡Alegan, el final soñado, ¿no? Sí, no podría haber soñado un mejor final que esto. Se sufrió mucho, ¿no? Se sufrió, pero feliz por el resultado. ¿A quién se lo dedicas? ¡A todo el Perú! La fiesta terminaba en el Nacional. El bus salió del estadio ante la algarabía de toda la hinchada que inundó la calle José Díaz. Rusia 2018 dejó de ser un sueño y es ahora una realidad.